Hola, ¿me recuerdas? Soy tu vecina. Eh, sí. ¿Camila? ¿Miguel? Buena memoria. Espero que también te recuerdes de mi consejo. No vayas a salir de tu casa cuando la calle se vea sola. En el high school pertenezco a un grupo en donde siempre tenemos actividades relacionadas a lo que vamos a estudiar. Y bueno, casi siempre son de noche. ¿Y qué vas a estudiar? Medicina. ¿Te pasa algo, Miguel? Mariana, ¿por qué? ¿Por qué, Mariana? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Muerta! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Muerta! ¡Muerta!